¿Maltrate a tu esposa porque viven en su casa? No, no, o sea, no precisamente maltratar, sino orientar más bien, ¿no? No, no lo justificaría porque, primera de cuentas, si estoy viviendo con ellas, por algo. Primera, no creo llevar a mi esposa a vivir con mi mamá, entonces, este... en el caso de que pasara, pues no, tampoco. Ay, qué complicado esto, ¿verdad? Yo, de verdad, hasta ahorita voy bien con el hecho de que ya he sido suegra, digo, no se han casado ninguno de mis hijos, de mis dos, pero me ha tocado ser suegra y siempre dije yo, no voy a ser una suegra metiche y gracias a Dios no soy una suegra metiche. La verdad, soy una suegra muy consentidora y muy consciente de que las relaciones de mis hijos son las relaciones de mis hijos y la verdad, tengo, o sea, ahí tomo el papel hasta como de la suegra consentidora de que soy como muy, muy cariñosa con mis nueras. Así soy yo como tú, Rocío, porque mis hijos mayores ya están casados y yo no me meto para nada. ¿Ah, ya están casados vosotros? Porque no quiero problemas ni con mis nueras ni con mis hijos. Ajá. Y siempre quiero que me dejen ver a mis nietos, no quiero que haya problemas con nosotros. ¿Y qué pasó con Guadalupe? Guadalupe no me ha dado oportunidad de acercarme con ella, porque siempre le dio el lugar a él. Usted le dio la espalda, señora, usted le dio la espalda. Jamás le di la espalda, jamás. Al principio, siempre me diste la espalda. Te lo di porque no quería que te juntaras con este tipo. Pero desde la edad. Nunca me ha querido a Rocío, nunca me ha querido a la señora, porque dice que supuestamente yo la controlo. A ver, ¿cómo la tratabas? ¿La trataba bien? Desde antes de novio, no, cuando era novio es como la tratabas, desde ahí se veía. ¿Le corregías cómo se vestía? Solo me protegía. Es porque es una mujer y debe de vestirse bien. Ay, hasta crees, ay, hasta crees. Ya parece que a mí me van a estar diciendo, ay, te quitas, te quitas, me cuidas, papacito, ¿no? Y ve lo que dice Guadalupe, Rocío. Luego se lleva a las fiestas. Yo estoy bien que de acuerdo al trabajo nos vistamos, porque luego nos faltan mucho al respeto. ¿Tú se cree que por la manera de vestir nos faltan al respeto? Sí, es por eso, porque ya quieren traer unas microfaldas. Yo no estoy de acuerdo con usted, doña María, y no entramos mucho en ese tema, pero yo creo que más bien es cuestión de mentalidad y educación. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Cultura también puede ser, machismo con eso. Pero desgraciadamente tenemos mucho machismo aquí. Yo pienso que a lo mejor le faltaba necesidad a la señora por la manera de eso. Eso sí está bien. Ah, hay que corregirlos, ¿no? Sí, 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 está bien. Pero yo lo digo por el trabajo, ella se agacha cuando me ayuda, se agacha a recoger cajas, agacha eso, y todo se le ve. Entonces, acuérdese que al arca abierta... Ponte el shortcito abajo, el shortcito, te paso el tip. Cuando te quieras ponerme, claro, shortcito abajo, de licrita, y no ve nada. Sí, pero no me ve nada. Ese es motivo de discusiones. A ver, Guadalupe, ¿es tu cuerpo, es de quién? Es mío, pero ella... ¿Y quién manda sobre tu cuerpo, mi vida? Yo, pero es que ella es la que siempre está ahí, detrás de mí. Guadalupe, pero a ver, mi vida, apréndete esta. La vida es individual. Tu vida no le pertenece absolutamente a nadie. Mira lo que te voy a decir. Ni siquiera la vida de tu hija te pertenece. Te corresponde educarla y cuidarla, velarla, como lo hicieron contigo, como lo hicieron con todos. Pero llegará un momento y una edad en que tú vas a tener que preparar a tu hija, son todos estos años, para que continúe su vida. La tienes que educar. Esto yo lo sé. ¿Sí? Pero ella dice que... ¿Por qué permites que te gobierne? Tiene razón, Rocío. Ella dice que porque estoy en su casa, debo de obedecer lo que ella dice. ¿Qué no? Y yo lo debo... Yo lo hago para ella. A ver, fíjate, fíjate nada más, razónalo, ¿ok? Entras al foro, ¿sí? El foro, pues no nos pertenece a nadie más que a la empresa en la que trabajamos, ¿correcto? Ok, hay códigos que se tienen que cumplir, por supuesto, no faltas el respeto, el bicho este que protocolos de sanitización y quién sabe qué. ¿Pero tú crees que yo voy a permitir que alguien controle mi vida, mi forma de vestir, mi forma de expresarme? No, señora. Claro que no. Ahora, imagínate en la casa de quién. Tú vas a ir y qué, te vas a vestir diferente porque vas a la casa de fulano de tal. Es que ella es lo que me dice que debo de hacer. Y si no, me parece que entonces me tengo que ir, pero me olvido de mi hija. Pero es que eso ya no... Ahorita dijo la señora María que la tiene que obedecer. Está mal. Me tiene que obedecer en cuestión de eso porque está trabajando. ¿Cómo cree que la tiene que obedecer? Pero es que yo tengo que aguantar todo eso para estar al lado de mi hija. No, no lo tienes que aguantar. Es que yo lo quiero. ¿Qué puedo hacer aquí, Rosy? ¿Al lado de tu hija o al lado de Esli? ¿O en su casa? Son tres cosas distintas. Yo quisiera, yo realmente quisiera que Esli reaccionara y que no se escondiera detrás de su mamá para que pudiéramos formar bien una familia. ¿Tú estás enamorada de Esli? Sí. ¿Tú estás enamorada de Guadalupe? Sí, yo por eso trabajo y diariamente esto es mi mamá. Yo no creo que esté en paz con tu sueldo, ¿a quién se lo deja? Yo al trabajo le doy el sueldo a mi mamá porque ella es la que reparte. O sea, ¿a tu mujer no le das nada? Sí, le doy igual para su... ¿Para qué? Sí, le da a ambos. ¿Para los pañales o para qué? Para los pañales ni siquiera me da, se los da a mi suegra y mi suegra es la que va a comprar los pañales. ¿Por eso? ¿Por qué quieres seguir con él? No es cierto, no es cierto. ¿Cuál es el mismo que tienes? Por favor, tantito, ¿a quién decide qué pañales se compran y cuándo? Mi suegra. Yo llevo todo el gasto de la casa, la relación del gasto de la casa. No, si yo le digo, tengo que ir a comprar algo de la niña, me dice, pues entonces ve, pero no te la llevas. ¿Pero por qué no te la llevas? Si es tu hija. Pues sí, pero dice que me la pueden robar, por eso no me la dejan. A ver, una cosa es que se la puedan robar y otra cosa es que ella es descuidada y por ir en el celular chateando con su amiguita, descuida a la niña. ¿Qué amiguita? ¿Itsuri? Con Itsuri. ¿También la trae con Itsuri? Es que se la pasa en el celular con ella, por eso descuida a la niña. ¿Y yo la niña la tengo que atender? La niña necesita atención. Que la señora está peleada con el mundo. Todo mundo tiene algo malo para ella. Pues es que se juega. Solamente ella es la que está bien. Le voy a decir una cosa, doña María. Y Mario y Gualberto la están leyendo. Leyendo es, o sea, en palabras cortas es, la están observando a todos. Están escuchándolos. Están examinando los términos legales y psicológicos que cada uno de ustedes puedan tener para, obviamente, aportar su opinión, aportar su trabajo y obviamente extender la ayuda que necesitamos. Y Mario dijo algo que es súper cierto. A todo lo que se le pregunta hay una justificación. O sea, nunca ha dicho, no, pues sí. La verdad es que, mira, estaba yo fuera de mí, sí le di la cachetada, honestamente hice mal, pero pues sí, se me fue la mano. O sea, se vale. Yo creo que me compraría más una respuesta de esas a que para todos me digan, no. Yo no. No, no, Rocío. Lo que pasa es que precisamente me saca de mis casillas. Lo dejó con el resucitado. A ver, doña María, escuche al abogado. Aquí hay una situación que son los perfiles criminales y normalmente hay ciertos criminales, que son los asesinos, que son los que siempre niegan cualquier situación hasta que matan a alguien y dicen, es que se me acercó y lo acuchillé. Pero ese es el final. Y esos son perfiles... ¿Te han tocado? Sí, normalmente el asesino nunca hace nada, es un mentiroso profesional, hasta que él cae en las garras de la autoridad. O sea, es un mitómano. Sí, claro. Entonces, habría que ver, ¿no? Si Valberto considera que aquí hay una patología en donde sí todo tiene una justificación, pero aquí veo más una pequeña sillita aquí en donde está Lupita. Y ella es en realidad la que está secuestrada, porque no tenemos quien la defienda aquí. Lupita niña, Lupita bebé de dos años. Entonces, esa sillita que no está, pero tiene mucha representación, me preocupa, porque hay un papá muy descuidado que no está viendo sobre su hija y una mamá que no está haciendo el papel de mamá y una abuela que está viciando la voluntad de Lupita. ¿Y un papá? No está, vamos, es un papá muy ausente. Entonces, sí, claro, que si viéramos esto en un caso DIF, en un caso de maltrato infantil y un caso de maltrato familiar, yo creo que todos se me desaparecen aquí, ¿no? Y el Estado se encargaría de ella. O sea, no iría a dar con nadie. Ninguno. No, habría que evaluar. Ni con la abuela materna, sí, ¿no? Si la abuela materna tiene capacidad presencial y psicológica para que pueda ir con la abuela materna, pero por lo pronto ninguno de los tres veo que hay muchos vicios de la voluntad para que puedan encargarse de una menor de edad. ¿Usted trabaja, doña Berta? Hasta la fecha trabajo, trabajo, Rocío, porque pues tengo que mantenerme yo. Ajá. Y todavía tengo un hijo que está viviendo conmigo, entonces ya es independiente. Tiene 19. Él también ya está trabajando para ayudarme, pero pues yo no quiero ser una carga para mis hijos. No quiero que al ratito se fastidien de mí. ¿Pero usted en un momento dado se podría hacer cargo de la nena? ¿En caso de...? Piénselo, y ahorita me lo dice después esta recomendación, porque digo, yo más que preocuparme, pues ya estamos bien ocupados aquí, ¿no? Ocupados y de verdad. Ustedes son bien importantes y que les quede claro, todos y cada uno de ustedes son importantes. Y estamos aquí para ayudarlos. Pero antes de ustedes, señores, está la nena, está Lupita, y que les quede bien clarito, nada por encima del interés superior del menor.